Ven, vamos hacia aquel lugar Donde nace un nuevo sol y se iluminan nuestros sueños Ven, nuestras voces se unirán Nuestras manos forjarán cristalín un mundo nuevo Hey tú, ya no sientes miedo Se ha duele por dentro, todo pasa y pasará Vamos, tómame la mano Este es el momento Vamos a reír Bailar hasta amanecer Vamos que hoy es hoy y no regresar Volver a empezar se puede lograr Deja que suceda Este es el momento De la revolución Vamos tú y yo, se puede tratar Si tú crees que los sueños hacen realidad Vamos a brillar, es hora de empezar Vamos a cantar Esta es la revolución Ven, vamos hacia aquel lugar Donde crece la amistad Y se entiende la esperanza Hey tú, ya no sientes miedo Se ha duele por dentro Todo pasa y pasará Vamos, tómame la mano Este es el momento Vamos a reír Bailar hasta amanecer Vamos que hoy es hoy y no regresar Volver a empezar se puede lograr Vamos juntos Un mundo nuevo lleno de colores Una montaña rosa de emociones Abre el alma y vuela El corazón se eleva Abre las ventanas Una vida nueva Deja que suceda Este es el momento ¡Viva la revolución! Vamos tú y yo Se puede alcanzar Si tú crees que los sueños hacen realidad Vamos a brillar Es hora de empezar Vamos a cantar Esta es la revolución Vamos tú y yo Esta es la revolución Esta es la revolución Esta es la revolución Gracias Muchas gracias 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 Gracias.